Hemos hecho todos los trámites, hemos hablado con todo el mundo, con todos los que tienen aquella responsabilidad de conducir el país hoy. No han dicho que no, rápidamente no han dicho que no. Estamos trabajando desde aproximadamente el 10 de mayo hasta hace 10 días atrás. Bueno, nos pasaron de fase, estamos en fase 4, fuimos a fase 3. No incluye la obra privada, no incluye el sector de la construcción y nosotros tenemos que trabajar. Si nosotros no trabajamos, no cobramos y esto es lo que no entienden los políticos. Los políticos a 400 kilómetros dentro de una oficina están diciendo no, no trabaja la construcción. Mirá que es fácil. ¿Qué nos da de comer? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una esquina del barrio a una olla popular para que nos den un poco de guiso? ¿Cómo mantenemos la familia? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra casa con nuestros hijos que nos van a la escuela? Nos cuidamos. A las 5 de la mañana nos levantamos, venimos a la obra. Las empresas cumplen con el protocolo y ese protocolo desde el primer día, de la primera hora cero se está cumpliendo. No hemos tenido problemas, no hemos tenido algún caso sospechoso. Se ha atendido dentro del protocolo rápidamente porque tenemos todo a nuestro alcance, la obra social, los médicos. Estamos colaborando, no queremos enfermar a nadie. Viajamos por cuenta propia. Y empresas ponen, acá tenemos empresas que ponen transporte para atraer a la gente. Están haciendo un esfuerzo. No viajamos en transporte público, que lo entiendan. No viajamos en transporte público. Nosotros venimos por nuestros medios, en bicicleta, en moto, en autito y empresas que ponen transporte. Así que ese no es ningún tipo de problema para decir lo que no. Estamos trabajando. Que nos dejen trabajar. ¿Qué diferencia hay con el protocolo de la obra pública? Ninguno. Ninguno. Muy buena pregunta. La obra pública, acá hay muy poca. Pero en el país hay muchísimas obras públicas. Están trabajando normalmente en el cono urbano. Hay grandes obras hidráulicas, cloacas. Hay muchas obras y esto es cierto. En la capital federal, con más contagio que acá, están trabajando. Están trabajando. Y a nosotros no nos dejan trabajar en el Mar del Plata. ¿La huelga por tiempo determinado? La huelga está por tiempo determinado. Acá arrancamos, acá están las últimas consecuencias. ¿Qué pasa si se realiza una inspección por parte de la municipalidad? La municipalidad lo que está entendiendo es que es una huelga por parte del sindicato y está en todo su derecho en hacerla. Lo que va a controlar la municipalidad es que los protocolos se cumplan. Pero no va a labrar actas, no va a hacer ningún tipo de infracción, porque es una huelga diferente que tiñe y cambia el paradigma de cómo se hacen las huelgas, porque es una huelga trabajando. Es una huelga que el empleado está necesitando trabajar y pide trabajar. Ellos quieren trabajar. Y esto es lo que cambia la forma de protestar de alguna manera, trabajando. Y me parece que eso es lo que de alguna manera hay que resaltar. ¿Qué pasa con la cobertura del trabajador? Bueno, esto fue uno de los puntos ayer cuando la Unión Obrera hizo este reclamo. Nosotros a través de nuestros abogados por el centro de constructores hicimos consultas en las diferentes RT que cada una de las empresas tiene. La RT está cubriendo los riesgos. Los riesgos que son, obviamente, el hecho de trabajar propiamente en la obra y en el transcurso de litín y de lo que se llama, del traslado de la casa a la obra y de la obra a la casa. Todo eso lo está cubriendo y obviamente era de lo que mayor preocupación tenía el sector.